Música Récord 31 de julio de 2018, 11 y 11 André Pierre Guignac, ariete francés de Tigres, reconoció este lunes que fue buscado recientemente por Elas Mónaco, pero rechazó el ofrecimiento del Principado. En entrevista con Peyo Maldonado, el futbolista galo fue claro al mencionar que su objetivo es finalizar su carrera con los felinos, y agregó que solo saldría al Olympique de Marsella, el otro club de sus amores. Música Hubo contacto, pero la verdad Mónaco es un club que compra jóvenes para venderlos más tarde, para que crezcan en el club y venderlos, caso Mbappé, caso Lemar. Música No creo que sería bueno para mí regresar a Francia si no es Marsella. Quiero terminar mi carrera en Tigres, pero la renovación no es mi prioridad, mi prioridad es la cancha, nada más, manifestó. Música Asimismo, Guignac agregó que es feliz en el fútbol mexicano y no añora a su país natal. No me arrepiento nada de venir, me siento como en casa, a veces no extraño nada de Francia. Música Me gusta el alma que tiene el estadio universitario, siempre está lleno, es increíble, puntualizó. Al ser cuestionado sobre algún compatriota con el que le gustaría compartir vestuario en el volcán, su respuesta fue clara, si tuviera que traer un jugador francés a Tigres sería Oliver Giroud, reveló. Música Música